Si ella te quiere De reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección Que te se nace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo Si tú la quieres No dejes nunca Que la distancia Se apague el fuego Y cuídala Como cuida el pájaro De tu vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Que rasca el sol Se retrase toda una vida entera Y que las calles Nos dejen solos Cuando amanezcan Si tú la quieres Si ella te quiere El cielo El mundo entero Tiene al cielo Cielo El mundo entero Tiene al cielo Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres, ella te quiere Él no es el mar, cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color Si tú la quieres